Marcos capítulo 8 versículos 34 al 38 Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero, y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gracias por ver el video.